Rompé la rutina con Pepsi. Ah, bueno, no, nos va a quedar corto el programa. Me deja hacer una chiquita, Amelo. Felicitaciones, Ana Laura, por tu trabajo. Llegaste lejos. Firma con un gusto verte, Susana, tu maestra de terceros. Tremendo. Qué memoria que tiene. Saludos para Susana, para la maestra. Ya vi, esto se llama televisiones, medio así de crudo la cosa. Pero la felicito maestra, le salió divina a la pichona. Así nomás le digo. Si el pato tuviera arma para contestar, serían tan valientes, dice otra televidente. María Inés, ¿por qué matan los patos? La felicito por el programa, dice Mariela de Colón. ¿Por qué matan los patos? Y porque creen que cazar es un deporte. Es un deporte, exactamente. Creen que es un deporte. ¿Qué va a ser? Alejandra dice, estaría bueno que prohibieran por unos años la casa de Lieberes, ya que casi no se ven como en años anteriores. ¿Qué me dice Ana Laura? Bueno, la casa, claro, la casa de Lieberes más que nada con fines comerciales, ¿no? Y bueno, los permisos son a través de los frigoríficos. Es una... Nosotros, yo le decía a Mauricio ahora, como política de la Dinama, queremos como empezar a estudiar todas estas cuestiones. Por ejemplo, la ley de fauna es del año 1935. Los decretos que regulan la casa son del 96. Entonces, bueno, si hay alguna aspiración de este... Sabemos que es un proceso de largo aliento porque no es un trabajo fácil elaborar una ley, pero sí tenemos la voluntad de empezar a discutir nuevamente todo el tema de lo que es fauna, que se permite que no, y obviamente el tema de la casa, de todas las especies, va a estar sobre la mesa. Claro, son muchos años para lo que ha cambiado, por lo menos en algunas zonas del país, la sensibilidad con respecto a lo que podemos hacer y lo que no deberíamos hacer con otras especies de la fauna, que no es la humana, ¿no? Las otras especies de animales. La campaña nuestra apunta un poco a eso, ¿no? A empezar a generar un cambio cultural, que también son procesos que no son rápidos, digamos, que se dan de forma lenta, pero la campaña Casas o los Fotos apunta también a eso, a ir de a poco sensibilizando y tratar de cambiar esa cultura de caza. Bueno, María Luisa del Cerro, no sé si tienen las fotos arriba, pero nos manda unas hermosas fotos, dice, son sacadas entre balizas y aguas dulces, creo que es más lindo disfrutar de sacarle fotos a las aves, aparecen unas dunas y unas aves hermosas, que es más disfrutable sacarle fotos que matarlas, porque vos te quedas con tu trofeo, que es la foto, y el ave se queda con el suyo, que es la vida, y todo continúa. Hasta podés volverla a sacar una foto. Claro, podés sacarla en la misma foto. A la misma, exactamente. Es muy interesante que recién hacíamos en la pausa una suerte de mea culpa, porque nosotros también, en esta semana que tenemos más tiempo, podemos cambiar un poquito algunos patrones culturales. hablábamos de hacer una lista de 10 animales autóctonos y jugando, pedirle a un niño que te diga, a ver, decime 10 animales autóctonos en nuestro país. La jirafa. La jirafa. La jirafa, seguro que sale. La oveja. Es casi autóctona. Seguro que sale y bueno, y después tiene una explicación aparte. No, pero mirá, esto suena obviamente de una perspectiva personal, pero yo tengo la sensación de que uno ha aprendido de la fauna autóctona con los hijos, porque en nuestra época no te decían prácticamente nada, ¿no? Te estoy hablando ya hace unos años. Nosotros hemos hecho carpetas en la escuela de fauna y flora, de fauna y flora, y sabíamos cantábamos la del burucuyá, pero no sé, eso depende, supongo que en el programa estaba. Claro. Pero ahora me parece que es algo central en el sistema educativo, no sé la autoridad que dice al respecto, lo de la educación, la sensibilización, empezando por lo autóctono. Sí, bueno, desde Dinama hay una unidad, una dirección, digamos, de educación ambiental y también desde lo que es toda la comunicación se trabaja bastante en esto. También con el plan Seibal se han generado bastantes... ¿En las seibalitas? En las seibalitas, sí, y herramientas que sí, justamente para promover más el conocimiento de nuestra fauna nativa. Vamos a homenajear a nuestro invitado porque sacó, creemos que es la única foto del margay que anda bollando. No, no, hay más, hay más. ¿Hay más? Bueno, esta es la nuestra. A ver, mire qué bicho más lindo. Tuve la suerte de este primer plano mirando de la cámara también, ¿no? Pero el tipo sabía que usted lo estaba fotografiando, ¿no? ¿Dónde es esto? Se han entrenado ya los animales. Se han entrenado, o sea, no quiero dar muchos datos. No, no, de datos. Para el lado de allá. Es abandonado. Del canal, saliendo hacia el este, todo derechito. Bueno, pero mirá lo que es el entorno también, ¿no? Qué divino es esto. ¿Y eso quedó así en un año, Mauricio? No, no, esto incluso, esto es ahí cuando recién se empezaba de a poco a sacar el ganado. Hoy en día los pastizales, hoy en día el pastizal taparía el margay, ¿no? Hay pequeños trillos por donde se mueven desde tatú, zorros, bueno, los gatos, o sea. ¿Esto es un animal que tiene el porte de...? Es un gato montés. ¿De un perro, digamos? No, 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 no llega. ¿No llega tanto? Quizás un gato doméstico castrado, o sea, un buen... Un animal grande de los gatos domésticos. Exacto, un buen animal. Bien. Precioso, bichito, ¿eh? Precioso, la verdad que sí. Y bueno, por suerte sigue ahí porque tengo muchos más registros y... ¿Tiene más registros? Sí. Pero además si hay uno, hay más de uno. Esperemos que sí. Pero bueno, siempre queremos dar con algo más grande, con un puma. Bueno, para eso hay que ir a la Fuente de Salud. Claro. ¿Puede que haya algún puma en esa zona todavía? Sí, sí, sí. O sea, no hay registros ahora, últimamente no hay registros confirmados, como se les llama, o sea, con validez, por decirlo así, pero hay muchos... Indicios. Muchos indicios, mucha gente que... Cazadores también, lamentablemente, siempre hay que estar en contacto con algún cazador porque son los que más a veces te detectan. Y esperemos que el próximo registro de un puma no sea como los que ha habido en Uruguay de otras especies, como el aguaraguazú, que cada vez que hay un registro es animal muerto por el hombre, ¿no? Claro. Claro. Esperemos que sea una foto. Cuando aparece el ejemplar es porque lo mataron. Bueno, y también nosotros, digo, a la hora de darle un regalo a un niño, pensar de repente que el oso, la jirafa... El león y el elefante. El león y el elefante son de otros pagos y capaz que no está mal empezar a buscar animales nuestros, ¿no? Sí. La verdad que el porcospey, por ejemplo, es un bichito que en la vida real uno no va a tener ningún contacto, pero como regalo convertido en un peluche es precioso. El oso hormiguero también. El oso hormiguero. El oso hormiguero. El damanduá. Ah, qué lindo. También se lo puede ver, tuve la suerte de ver uno en vivo, o sea, de quedarme... Son lentones, ¿no? Sí, no tan lento, o sea, pero... No es el perezoso, pero digo... Claro. Pero está en Uruguay ahí, por suerte, el damanduá. Y también, lamentablemente, los encuentros que ha tenido el damanduá han sido con perros y normalmente perros de caza, porque como digo, el perro ingresa, el cazador ingresa con su jauría de perros al monte, así vaya tras el chancho. Bueno, lo que esté en el camino del perro, lamentablemente, es boleta, dije. Claro. Pina dice, hace unos años se veían en el campo perdices, martinetas y liebres. Ahora, de casualidad, ves una. Es una pena. Saludos a todos. Eso también tiene que ver con que, claro, ahora el ganado ha copado todos los territorios. Exactamente. La martineta, su ambiente es el pastizal y el pastizal es el ambiente más amenazado de Uruguay y de quizás toda Latinoamérica. O sea, justamente porque el ambiente pastizal es el que usa el ganado, ¿no? El que ganado desaparece el pastizal y pasa a ocupar. Y también hemos perdido mucha superficie de pastizal por cambio de uso de suelo, ¿no? Claro, claro. Porque el avance de la forestación o de la agricultura se sustituye el hábitat, digamos, cambia el uso y también ahí se pierde hábitat para las especies nativas. Pero bueno, tengo una martineta también cerquita de la casa, ya que no creo. En esos pastizales. No, ya no perdoné, lo de la yara lo dejé pasar, mire. ¿Y cómo se lleva con las cruceras? No, no he tenido. Por suerte, en el campo no hay cruceras, hay yaras. O sea, con la yara es la suficiente. Y capaz que es la yara. Capaz que es la misma siempre. Usted dijo que la última no le gustó. Pero capaz que es la misma. O sea, yo estoy segura que usted, que tiene buen ojo, diferencia una de la otra. Capaz que es la misma. Capaz que es la misma. De cualquier manera, serían de poco riesgo por la apertura de la mandíbula para morder al hombre, ¿no? Creo que es potencialmente peligroso. Entonces sabemos que sí, que si da justo en una vena, digo, hay un, creo que un solo caso en los últimos 60 años de muerte, si no equivoco. O sea, que fue un cazador metiendo la mano en una cueva de tatú, que justamente le mordieron la vena y no dio el tiempo. Pero si no, eso es, hoy en día tenemos todos los medios para que no suceda. O sea, aparte si uno es consciente, no va a pasar. O sea, nosotros andamos en el campo muchísimo y no. O sea, pasa que las ves, pero lo que le digo no pasa es que te ataques. O sea, el animal dispara. Es más fácil la mordida de la víbora de la cruz que de la yara. Te voy a decir algo con mi madre, ¿no? Como todas las madres, ay, cuídate de la yara. Mamá, preocupate cuando suba la camioneta, porque es mucho más probable que muera un accidente de tránsito a que muera picado por una serpiente. Algo de razón tiene, pero usted debe manejar prudentemente. Y también camino prudentemente por eso. Muchas gracias, ¿eh? Por nada. Gracias por haber venido. Tenemos el tiempo, el turismo de estas vacaciones. De repente lo podemos utilizar para hablar de estas cosas en familia, ¿no? Vos podés hacer bichitos como este. Yo pienso en la yara y ya quedo temblando. Pero yo sé que la víbora no te ataca, no te salta la yara. No, que vas a hablar. Tienes que pisarla, correrla, insultarla. Entonces ahí la bicha reacciona. Insultarla no tanto, la llevan bien, ¿eh? Además son de deporte pequeño. La yara, no, la yara puede llegar hasta un metro. Puede llegar a un metro. Ah, sí. Pero viste esas cosas que... No, yo tengo claro que aunque no te muerdan, te matan del corazón. Claro. Porque la viste, te pegaste un susto tal que no podés contar la historia. Pero antes le saco una foto. Antes le saco una foto. Eso, Sotelo. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Ana Laura de Melo, jefa del Departamento de Control de Especies y Bioseguridad del Ministerio de Medio Ambiente. Y a Mauricio Álvarez, presidente de la Organización Conservación de Especies Nativas del Uruguay, COENDU. Nos están pidiendo foto de porcoespín. ¿Hay? ¿Dónde? Sí, sí, sí. Y hay un grupo que es el Grupo Uruguay Conservación de Flores y Fauna Nativas en Facebook, que tiene como 20.000 miembros. Ahí hay bastantes. Está. Lo pueden buscar ahí. Está. Y hacemos una panzada de gurises, torta frita y animales autóctonos. ¿Qué les parece? Lo de la yara no, ¿eh? Buenos días, buenas tardes, Chucho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Verónica Labán. ¿Cómo es ese baile, Chucho? Ah, esto es el submarino, se llama. Ah, eso lo sacaste de la película que hace Travolta con Uma Truman, que ella hace así y hace... ¿Con una quién? ¿Con una? Uma...